Hoy tenemos a Felipe Campos, defensa de Colo-Colo, estamos en contacto con él. Felipe, ¿cómo te va? Te saludo acá el panel de Dale Albo. Hola a todos ahí en el panel, muy buenas tardes. Felipe, ¿cómo te ha ido estas semanas? Has estado siendo titular, superaste una operación de menisco y regresaste en muy buen nivel jugando como stopper por izquierda y por derecha. ¿Cómo ha sido este regreso donde ya definitivamente puedes empezar a dar tus pasos en Colo-Colo que no pudiste hacer el semestre pasado? Sí, obviamente me lo propuse así, obviamente llegué a un equipo en el cual lo soñé desde chico, como lo dije la primera vez que llegué, que para mí siendo chico siempre me gustaba estar en ese equipo, o sea, siempre decía quiero estar en ese equipo, voy a luchar para llegar a este caso a Colo-Colo y creo que eso, más que el tema futbolístico, lo veo más como un tema como hincha jugando. Obviamente muy contento por estar jugando, creo que estoy recuperando el nivel que se siento que puedo dar yo, obviamente siento que puedo dar más, pero sí, el año pasado me jugué una mala pasada una operación que me tuvo cinco o seis meses afuera, que la cual los partidos que jugué también me dolió un poco y dije que no podía irme con esa, no podía dejar como en este caso esa cara de lo que soy yo, siento que yo sé que puedo dar más y creo que este campeonato lo estoy haciendo y espero seguir haciéndolo. Hola Felipe, te habla Darío Sangüesa, bueno, junto con saludarte y felicitarte por tu actual momento en el equipo. Bueno, tú ahora has demostrado tener una ductilidad que a lo mejor el hincha no suponía que tú tenías, tú llegaste acá como lateral derecho, te tocó jugar en Temuco como un tercer central por derecha, ahora te tocó jugar por izquierda en esa posición donde incluso te comiste una putea más o menos importante del entrenador en un momento, ¿cómo te sientes jugando en esta posición? Que bueno, no es tu perfil más cómodo probablemente, no es el pie que más dominas, pero ¿cómo te sientes en esa posición? ¿Cómo te has preparado? ¿Qué te han enseñado del puesto? ¿Qué aprendes de los jugadores que tienen más experiencia en ese puesto como un Julio Barroso, por ejemplo? La verdad que lo que pasó el año pasado, lo que fue el año pasado, fue un tema, creo que era uno de mis primeros partidos, como te decía, tenía esa lesión, que estaba jugando con esa lesión, pero fue un tema de querer jugar, de querer demostrar cosas, creo que me jugó una mala pasada. Sí, aprendí de eso, que por querer hacer las cosas bien, obviamente me salieron mal. Y el tema de lo que pasó el año pasado, lo tomo como un, o sea, como en realidad como en este caso el profe yo lo conocía, lo conocía de palestino, con él jugué en varias posiciones, que uno de esas fueron de stopes varios partidos, por derecha, por izquierda. Entonces con el profe uno siempre tiene que tener dos o tres puestos, como lo he dicho siempre, por el tema que a él le gusta eso, y le gusta acomodarte en cuanto a él, o como cambia formación de repente, entonces uno tiene que acomodarse a eso. Y obviamente todo esto me respalda el tema de, como dices tú, de Julio, de estar jugando con Gonzalo, que si no el puesto, pero lo está haciendo de buena manera, por el tema que tenemos Julio, que en este caso, o por lo menos a mí me ordena harto, que de repente, como decís tú, no me posiciono y tiendo a irme un poco más, pero recuerdo que estoy de stopre, en este caso se me quedó ahí. Pero lo tomo con tranquilidad por el tema que ya hay jugadores en ese puesto, y obviamente a tratar en el partido de concentración y hacerlo de la mejor manera. Sí, me traigo Patricio Vázquez por acá, saludarte, agradecerte por el contacto, preguntarte más que nada cómo ha sido, cómo es el trabajo con Gué, un par de compañeros tuyos han dicho que, dice llanamente, es el mejor entrenador de su carrera, un entrenador muy dedicado, que trabaja muy bien y que le sabe sacar rendimiento a los jugadores. Tú lo conoces mucho desde palestino, te trajo a Colo Colo y, como decía acá mi compañero, te ha sacado rendimiento en una posición que a lo mejor no es tu especialidad. ¿Cómo es trabajar con Pablo Gué en la banca? Hola, buenas tardes. Bien, creo que el profe trabaja súper bien, al ritmo que trabaja él, yo igual lo asocio un tema un poco con el tema que están en Palestino, que era el Nivo Córdoba. Creo que son, en tema trabajo, intensidad, son muy parecidos. Si bien el profe trabaja más específico en algunas cosas, creo que el profe es de esos que estudia al rival y te da todas las herramientas para que uno afronte el partido, te dice detalles que no cualquier entrenador te lo dice, entonces eso le marca una diferencia a él y al cuerpo técnico en este caso. Obviamente no hay que dejar de lado al ayudante, al preparador físico en este caso. Creo que más que como entrenador te da todas las herramientas que él puede tener o te hace entender las cosas que uno puede hacer y creo que es la gran virtud que tiene él. Más como el tema de intensidad que todos ya lo han dicho, como dices tú, mi compañero, que se nota mucho que a todos le saca un buen rendimiento, que es más por un tema que te da todas las armas para afrontar los partidos. Felipe, hola, habla José Miguel Sangüesa, gracias por el contacto primero y segundo, en todo este proceso que ha estado en Colo Colo, luego de que te costó meterte a agarrar continuidad el primer semestre que estuviste y ahora que has tenido este renacer futbolístico, ¿cómo ha sido tu, cómo hay sentido tu relación con el hincha Colo Colino, considerándote el nivel mayor de exposición que tiene Colo Colo, de repente la menor paciencia que hay, ¿cómo hay sentido tu relación con el hincha Colo Colino? La verdad que obviamente, como te decía al principio, yo en su tiempo, cuando un chico iba al estadio a ver a Colo Colo, siendo que yo jugaba en Palestina igual, era un problema porque yo era un hincha en este caso, soy un hincha de Colo Colo, entonces sé cómo es en este caso, veía de repente cuando no estaba en Colo Colo, veía al público cuando alguien se equivocaba en un pase, como era, entonces creo que de repente juego con eso, o sea, pensando en eso, en que de repente, o bien cuando si no jugaba buena, que te aplauden, que te griden, entonces eso más te sube en este caso la confianza, en cuanto a jugar esto y obviamente en cuanto al hincha, en este caso en la calle, obviamente es diferente. Lo tomo con mucha tranquilidad así, por el tema que yo me considero como súper humilde, siempre bien trabajador, entonces, pero obviamente lo veo más, lo tomo más como una pasión, en este caso, jugar en Colo Colo, ya que es por un tema que me gusta, que desde chico lo perseguí, entonces, pero obviamente la presión comparada con este caso donde estaba yo, que eran palestinos, es muy diferente, pero creo que eso también a mí me ha jugado a favor, ya que eso me gusta en este caso, cuando sea así una jugada buena o algo, que el equipo, que la hinchada te aliente en este caso, y creo que por mi lado, me gusta bastante. Uno inevitablemente mira la tabla, mira un Colo Colo que está puntero, que está invicto, por lo que se ve en la cancha, el equipo que mejor está jugando en el campeonato, y mira los rivales que vienen, y uno se pregunta, bueno, ¿qué rival podría quitarle puntos a Colo Colo? ¿Qué rival podría acoyerear a Colo Colo? Uno ve un Colo Colo que va muy bien encaminado al título, que va muy bien encaminado a ser campeón y poder tener esa revancha en la Copa Libertadores del próximo año. Lo hablan ustedes en el camarín, este buen comienzo, miran el fixture que se les viene, los puntos importantes que se vienen ahora, ¿piensan ya en el campeonato que pueden ganar a final de semestre? Obviamente nosotros siempre vamos a luchar por ganar el campeonato, si bien en el plantel en este caso, en el grupo que siempre nos proyectamos de trabajar en la semana para, en este caso, al fin de semana, al partido que está, ganemos o perdamos en este caso el sábado y al domingo, o por este caso el lunes cuando volvamos a entrenar, ya estamos pensando en el rival. Creo que las victorias se disfrutan poco y las derrotas creo que se sufren un poco más por el tema que obviamente si perdiste porque hiciste algo mal y hay que ratificarlo. Pero nosotros no vemos el tema siempre, obviamente, pensando que queremos ser el campeón, que es lo que todos estamos luchando. Pero como te digo, nosotros vamos viendo cada semana que obviamente todos los equipos te plantean cosas distintas, más jugando contra Colo-Colo, que yo en este caso cuando jugaba en Palestino, creo que jugando con Colo-Colo te da otro aire, su público, su cancha, creo que es distinto. Entonces no me atrevería a decir por un equipo que, por mucho que vaya abajo, creo que jugar con Colo-Colo se olvida todas esas cosas y es un partido aparte. Para mí, por lo menos, que jugué en otro equipo contra Colo-Colo, para mí era un partido aparte. Desde el tema como jugador, en este caso personal, siempre quería hacerlo mejor más que otros partidos por el tema que te están viendo más, más gente la que te ve. Entonces creo que obviamente sí estamos jugando bien y me atrevería a decir que hasta el momento hemos sido los más regulados del campeonato. Pero como te repito, creo que vamos semana a semana y analizando siempre los partidos que en este caso nos toquen. Felipe, bueno, tú fuiste seleccionado sub-20 en ese muy buen equipo de Mario Salas, que perdió en ese partido, muy desgraciado, con ganas en el cuarto de final del último minuto de los descuentos, que ahí todos nos queríamos cortar ciertas partes del cuerpo después de perder ese partido. Así me imagino que ustedes más en la cancha. Sí, terrible. Y bueno, en ese tiempo tu jugada y en tu posición natural del lateral derecho en una línea de cuatro, que precisamente es una posición que en la selección chilena hoy día, bueno, está Mauricio Isla y en menor medida está Opaso de Wander, por ahí a lo mejor puede aparecer el Chapa o fue en salida, pero que quizás no es una posición en la cual esté tan, tan, tan claro cuál eventualmente puede ser el reemplazante de Isla, que sabemos que para Pizzi, el titular indiscutido en esa posición. ¿Sientes tú que a lo mejor te perjudica un poco estar jugando en otra posición que no sea lateral derecho y mostrarte un poco como por ahí eventualmente, si tu rendimiento sigue en alza como una opción para la selección en una posición que todavía no está tan cerrada? Me voy a hacer que eso, Adrián, lo había pensado y todo, pero siento que el jugador no cambia tanto, por mucho que en un campeonato haya jugado, no sé, de lateral, otro esté jugando de estorbe. Bueno, en este caso te doy un ejemplo, Baeza hace tres campeonatos jugando de central y lo cambiaron a supuesto natural estos dos partidos que están jugando con tensión y eso de la misma forma y creo que mejor, si bien con Católica se lo figura, entonces creo que al jugador obviamente no le cambia tanto eso y por lo menos en mi caso tampoco es así. Si bien en la posición que estoy ahora hago lo mismo, solamente que no puedo subir nomás, que es lo que me gusta, lo que me acostumbré siempre con este caso como dices tú con la selección y con, bueno, con Guedes cuando está en Palestino, con Córdoba cuando está en Palestino igual. Pero obviamente siempre uno lucha a llegar a la selección pero en este caso la posición que tengo creo que no me afecta por un tema que es relativamente parecido, solamente en este caso claro, como dices tú, no llego a la taja que no es lo mismo como antes, pero lo tomo con tranquilidad y si uno hace las cosas bien, te van a llamar obviamente ya saben tu puesto y como te decía, uno teniendo dos o tres puestos siempre va a ser mejor que tener solamente uno. Y Felipe, y un poco con la contingencia y la selección, si tú fueras ahí el técnico, ¿a quién llamarías de Colo Colo? ¿A quién llamarías a Baeza? ¿A nadie más? ¿Nos dejáis al Tatita aquí entrenando en Colo Colo nomás para que nos lo llenen? No, 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 es que como me decía un jugador, para mí parece que tiene que estar, un jugador que no está sonando o por lo menos que no he visto que tiene que ir por el rendimiento que he tenido años anteriores y este campeonato, para mí tendría que llevar a Baezita. Un jugador que lo está haciendo excelente y como bien decías tú Felipe, ha sido figura tanto como central como volante además. Felipe hay mucho cariño para ti aquí en las redes sociales, te lo transmito, por ejemplo aquí un amigo dice hay que felicitar a Campos porque después de una lesión grave no es fácil llegar y jugar bien. Otro amigo aquí Camilo dice debe ser un tremendo momento el poder jugar por el equipo del que eres hincha. Sigue dejándolo todo por la alba Felipe y además otro amigo acá pregunta, Felipe, como hincha, ¿qué se siente compartir Camarín con Esteban Paredes, Gonzalo Fierro, Justo Villar? Bueno, como te decía antes, cuando chicos uno los ve, en este caso, bueno yo jugando en Palestino, los ve como algo que de repente uno quiere estar ahí, dice quiere estar en la cancha, quiere estar en Camarín compartiendo con ellos, cuando uno igual juega en este caso yo, por ejemplo en otro equipo, uno va viviendo todas esas cosas, si bien yo ya fui a la selección, entonces ya fui con grandes jugadores, creo que uno tiene que acostumbrarse a eso ya que para nosotros va a ser relativamente normal, obviamente estar con Paredes, cuando llegué yo en este caso con Fierro, que de repente cuando chicos los veía jugar, yo iba a estar siendo compañero de ellos, creo que lo veo como un alabo, como un premio a mi esfuerzo que le hice, que lo luché tanto como te decía en un principio y estar ahí con ellos ahora obviamente es maravilloso y más ahora como son ellos que como grupo, como persona, me han integrado súper bien, de todos los jugadores no tengo nada que decir de nadie en este caso, así que muy contento de este caso del grupo y de haber llegado a hacer a Marín. Campos, defensor de Colo-Colo, en contacto con Dale Albo Radio, Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo, por atender el llamado de Dale Albo, lo que necesite acá estamos a disposición y mucho éxito en todo lo que viene. Muchas gracias, saludos a todos, que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao, Felipe, un abrazo. Felipe Campos, en contacto con Dale Albo Radio.